Amigos, hoy es un día muy 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 especial ya que ya casi se estrena Spider-Man Across the Spider-Verse Estoy muy emocionado porque el día de hoy Sony Pictures me invitó a una moción especial Donde vamos a ver la película antes de que se estrene Por lo cual estoy muy contento, muy emocionado Y por supuesto que voy a compartir esta aventura con ustedes aquí en el canal La primer película Into the Spider-Verse es de mis películas favoritas Si no es que mi favorita es Spider-Man Y estoy seguro que esta película va a ser aún mejor Y que amigos, sin más preámbulos, vamos a prepararnos para esta gran aventura Pues lo primero que quiero hacer antes de ver a Cross, por supuesto, es ver Into the Spider-Verse Ya lo he visto un montón de veces, pero pues una vez más no hace daño a nadie Y la verdad es que ayuda a calmar mi emoción en lo que veo la siguiente película Así que vamos a ver Into the Spider-Verse Solo es eso Miles, un salto de fe Amigos ya terminé de ver Into the Spider-Verse, como siempre una gran película Solamente por si acaso también decidí ver algunos capítulos de espectáculo de Spider-Man No sé, tengo la corazonada de que el personaje aparecerá en la película Y eso me emociona también demasiado porque es de mis adaptaciones favoritas de Spider-Man Así que a ver qué pasa Pero bueno amigos ya me voy a empezar a listar para el evento porque ya falta muy poco Y pues ahorita les muestro qué es lo que me voy a poner porque es una playera bastante cool Miren nada más amigos, esta es la playera que me voy a llevar Una playera del Spider-Verse para ir a ver el Spider-Verse Y amigos también me voy a llevar esta máscara para completar el outfit Y bien amigos ya es hora de irnos Amigos ya llegué aquí al cine donde va a ser la oficina de prensa de Spider-Man across the Spider-Verse Estamos a punto de ver la película Y pues bueno, quiero agradecerle muchísimo a Sony Pictures por la invitación Y bueno amigos, esperemos que sea una gran película, estoy seguro de que lo será Y pues les platico tu opinión terminando de verte Amigos, voy saliendo de ver Spider-Man across the Spider-Verse Estoy muy contento amigos Quiero comenzar con que es mi nueva película favorita, no solamente de Spider-Man Sino que en general yo creo Realmente estoy muy emocionado, me encantó la película Pero no solo como película de Spider-Man, como película en general es muy muy buena ¿Toca fibras sensibles? La verdad es que sí Me pareció una muy 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 buena película Estoy súper emocionado por lo que sigue Beyond the Spider-Verse En serio amigos, tienen que verla lo antes posible Que no les hagan spoiler La verdad es que no vale la pena spoiler de esta película Es muy buena Hay muchas sorpresas, los trailers no muestran nada A ver Y pues bueno amigos Vayan a ver Across the Spider-Verse lo antes posible Es increíble En serio, es increíble La mejor película de Spider-Man Muchas gracias a Sony por la invitación Hay una sociedad de élite Con toda la mejor gente ¿Spider? Soy Spider-Man No me digas, aquí todos lo somos Oye, ¿quién es el nuevo? Que no soy el nuevo Amigos, ya estoy en mi casa Después de ver la película Estoy muy feliz Estoy muy feliz Ya habrán notado mi emoción saliendo de la sala Pero bueno amigos Eso es todo por el video de hoy Gracias de nuevo a Sony Pictures por la invitación Y amigos Vayan a ver Across the Spider-Verse Ya, lo antes posible Es una película que vale mucho Mucho la pena Que la veas con cero spoilers ¿Ok? Entonces, cuídense mucho de los spoilers Vayan a ver Across the Spider-Verse Es una película que rompe Todas las expectativas que tienen Yo iba con expectativas altas Yo iba con expectativas muy altas Y la rompió La destrozó por completo Porque hay muchas sorpresas Hay muchos cambios Es una película muy emocional Neta Vayan a verla Ya Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Bye